y que pasa chicas y chicas de youtube soy MrWizim y estamos en un nuevo vídeo de supervivencia hardcore episodio número 4 y bueno chicos pues lo dejamos aquí bastante mala situación de hecho muy mal muy mal esa situación la verdad es que lo tenemos bastante complicadillo porque estamos bastante encerrados y por fin pudimos salir tan siquiera eso es una muy buena ventaja claro que sí la verdad es que sí bueno vamos a dejar señalizado todo con estos hornos y muy buena caída muy buena caída casi a la muerte casi a la muerte esto por aquí y tomamos foto vale perfecto vale vale perfecto tenemos una netherfort vamos para allá vamos para allá porque necesitamos bastante material de netherfort más aparte hay diamantes no sé si equiparme de una vez con esos diamantes que tengo sería 9 nos tocaría un peto y ya uff de hecho vámonos por allá allá se ve un poco más fácil llegar comemos y subimos nos quedan muy pocos episodios para llegar al end y el problema son los ojos en el siguiente episodio yo creo que hay que farmear a full los ojos que si no no llegamos pero ahí tenemos un ghast pero ahí viene la lágrima y mi arco no tengo arco en serio le tengo que regresar la bola le voy uy la esquivó y esa se me dio por bien no me traves corre 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 vale déjalo nos dejó así que nos toca dejarlo yo creo que si me voy a hacer el peto perfecto ahí salió muy bien eso vale aquí creo que no debería de llegar el mind my cup vale hacemos una mesa de crafting y nos vamos a hacer el peto porque aquí más podemos hacer pantalones podemos llegar a hacer el casco y botas solamente lo voy a hacer por el espacio si ya lo graficaste ya que y ahora vamos a hacernos un arco cuantas flechas tenemos tenemos pocas vale esto bueno de hecho aquí no me sirve de nada así que me voy a poner esto y ¿puedo hacer flechas? si si puedo hacer flechas al revés nice 18 puedo hacer un poquito más pero de hecho necesito picos también bueno ahorita los hago al revés no sé por qué siempre se me olvida vale y después de estos me voy a hacer unos dos picos tres no así está bien vale perfecto vámonos para allá vámonos para allá aquí nos quedan muy pocos episodios esperemos encontrar aquí bastantes diamantes para poder llegar vale vamos a llegar por aquí comemos y nos vamos si es lo más inteligente no se me ocurre otra cosa así que es una gran pena pero bueno y de aquí nos vamos para acá tengo bloques graba si voy a tener que picar bueno mejor me voy para allá si mejor por aquí voy a subir y y a ver que sale porque de por si estoy viendo aquí withers de hecho me voy a detectar en poco que él es el logro que me encantó de que llegué a una fortaleza la verdad es que está súper opa ese logro y comida uff y no traemos más piedra dejé todos los hornos no quiero regresar ahí voy a perder bastante tiempo se me va a acabar el pico en poco vale ya me lo detectó aunque de hecho todavía no estoy arriba pero what uff no lo vi no lo vi no lo vi de hecho estaba 100% seguro que moría en lava en lava esto ah vale vale pues tenemos netherrack para potis eh no eh bueno eh esas cosas para para los potis la verruga coño se me va el nombre en serio agárrate todo y dale libre no aquí no es libre buenísima vale voy a cambiar el mechero y vamos a traer este wither uy lagazo muerto nice vale sigamos eh lagazo vale sigamos necesitamos encontrar más cofrecitos 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 por aquí no hay nada así que hay que seguir ahí vemos bastante lava que no es muy bueno y de hecho estoy yendo bastante rápido pero es que ya no hay mucho tiempo así que no me queda otra opción es correr o o morir run or die dos diamantes tres dos diamantes vale 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 tres perdón nos alcanzo para una espada vale al parecer es bastante pequeñita esta netherfort pero tiene bastante recursos voy a cambiar esta por esta esta es una de las pocas netherforts que encuentro tantos diamantes vale sigamos hay que encontrar creo que por aquí hay un camino esto es cerrado no si vale pues desaparecer es todo lo de abajo si parece que es todo lo de abajo bueno y de aquí vinimos así que de allá esa es otra o es otra no es conexión creo pero está medio dividido así que bueno necesitamos ahora ir por blaze y a ver si podemos encontrar un poquito más de diamantes uy 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 que miedo me da esto que miedito me da esto vale empieza a picar para poder subir vale perfecto no hay withers nice vale ahí tenemos el spawn de blaze eh eh drop ya suelta el pico ya pa que jugando con fuego lol no hay logro una pote y me falta tengo que farmar bastantes balas de blaze porque ahora con que necesitan combustible de moltejo de bastante prácticamente así que hay que seguir rápidamente y y vamos a darle muy importante perfecto bueno está bien para que no se ponían tantos vaya primero lo que pasa tres varas faltan 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 de hecho para acá no que más buscamos aquí wees más diamantes ocho ya me que el zapado así para un peto iría casi full diamond es que el problema de por si como digo sería bastante justito encontrar lo que es este no se cayó voy por ella los los ojos de end der y más aparte de hecho necesitaría también varitas para eso lol los ojos de ender estamos en el episodio cuatro tenemos bastante rango para poder llegar al décimo ups vale sal sal que necesitamos bastantes varitas de place vale dropeo una diana exactamente ese logro no se porque con ese nombre de hecho hay hay vamos por ellos ellas son withers corre 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 son withers vale acá hay no a ver quien me se va disparando muere y muere de perlas de perlas sigue 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 necesitamos más varas necesitamos más varas con eso de que me van a estar quitando bastantes por los ojos para crear los ojos de ender y buscar el portal que estemos tan lejos porque de hecho vamos a hacernos el peto con el peto de hierro la verdad es que ya estaremos súper seguros vale perfecto bien haremos bastante tanques vamos bastante tanques al parecer armándose los dientes en serio perfecto y baja baja que te mato fuertes tenemos ocho no estamos consiguiendo muchas no me pegues vale perfecto escucho un blaze ah vale ya lo vi nice nice tú sigue tú sigue tú sigue vale perfecto 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 tenía pensado también este meter al wither aquí en la serie pero de aquí consigo las las cabezas no sé siento que voy a tardar bastante así que yo creo que lo voy a dejar por la meta con el ender dragon y eso ya es bastante en el episodio 10 bastante voy a sofrir y luego con eso de que los capítulos son de 20 a 25 minutos pues pero bueno está bien me está pegando por a ver perfecto y tenemos 10 yo creo que más cuidado y vamos a entrar ahora si se exponen bastante lol de por si también estoy a punto de romperlo por ah pero me iba a encantar quería encantar el arco a bastante level necesitaría dos diamantes más ahora vale tenemos 11 siguen siendo muy pocas necesitamos más muchas más que de por si me estoy quedando sin comida así que no creo que me quede mucho más ay porque siempre justo los que mato y se van para allá tienen dan el drop vale entonces sigue pegando necesitamos que esto sea un poquito más eficiente corre 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 a mí nadie me pega vale 14 no estoy muy seguro yo creo que me voy a esperar de una vez a subir al 30 para poder encantar al arco al 30 corre no muerto 14 todavía en lol no voy a esperar yo creo que a subir al 30 o conseguir bastantes varitas porque no sé quiero encantar el arco al 30 porque sin el arco a bastante level más que nada lo quiero para el dragón al dragón obviamente es con bueno para mí apule el arco de por si me están gastando la armadura bastante vale dale dale que sigan que sigan que sigan si lo aguanto si lo aguanto perfecto perfecto en serio uno de comida y 18 no voy a poder aguantar aquí tanto que pena en serio yo creo que después de esto nos vamos uy 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 poneron bastante me molestaron bastante ese no estuvieron aguanta 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 tranquilo 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 muerto no en serio no no perfecto bien ¿cuántos tenemos? 20 yo creo que nos vamos aparte me quedé sin comida ¿cuánta más comida tenemos sin cocinar? vale bastante vale vámonos 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 que de por si se está acabando ya el episodio y lol ahí tenemos un gast necesitaré bastante yo creo que con un infinity vale vamos a hacer una cosa vamos a llegar a comer esto sé que no debería pero bueno voy a empezar a llevar cuarzo simplemente porque dan mucho xp vámonos ya no me la quiero jugar aparte sin comida adiós ¿por dónde vine? de hecho hay otra 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 vale tú corre vale corre necesitamos entrar aquí no hay nada perfecto aquí ya vine ya revisé todo esto o esto es nuevo lol el milagro no me voy a feria no estoy si aquí es donde viene vale 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 vámonos de aquí fuera que no tenemos más comida que de hecho vine como por aquí aquí está mi aquí vale perfecto vámonos no me gusta comer así eh con sin cocinar pero ya no nos queda más sería eso o la manzana y la manzana yo creo que voy a pasar what lol me espantó lol me espantó vale vale vámonos de hecho creo que tenemos bien las coordenadas así que vámonos aquí vamos con ese salto vale nice vale nice vale nice y yo creo que nos toca después seguir picando bueno va a ser minando un oso ya veré en el siguiente episodio que podemos hacer porque lol esto se torna cada vez un poquito más difícil la cosa mierda so vale sigamos vamos en busca de los hornos y de hecho aquí están vale me llevo todos si me llevo todos esto la grava tengo bastante grava en inventario no me necesitaría pollos que de hecho vi bastantes aquí pero bueno también el horno y vámonos perfecto pues salimos con vida del nether algo que no pensé conseguimos bastantes diamantes no te quemes corre 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 hornos para mí y nos vamos sigue picando en serio era tan majo no sé ya estoy empezando a dudar de esto esto sigue bajando no hay pex no menos tenemos que encontrar algo muerte o vale portal vale vámonos aquí ya estoy bastante harto de este nether vale a ver dónde nos saca en la mina por supuesto en la mina uff de hecho por dónde subí aquí fue donde subí bueno bueno de ahí está mi camino de de luz así que lo voy a seguir nada más simplemente por a ver si hice un camino de salida ya no me acuerdo no subí sí vamos para arriba uff que capa estamos en la 22 nos quedan 4 minutos más o menos un poquito menos un poquito menos de hecho de hecho para acá viene no no lo sé Rick parece muy falso Rick una rabín lol tú tú sigue tú sigue vale estoy uy bueno nice arqueros bastante pez tenemos no de hecho pongo luz para que puedan ver y a ver échale uff dios vale perfecto tenemos todo esto y podemos seguir de hecho me lo voy a cambiar así para poder tener siempre luz de hecho hay oro pero voy a pasar de él tenemos otra armadilla calmado calmado eh lag estoy si acaso buscando diamantes a lo yolo tal vez no encuentre nada si tal vez estoy perdiendo mucho el tiempo si tal vez voy a morir pues prácticamente ese es el chiste de la serie no tenemos voy a voy a entrar simplemente porque esta redstone ya tengo vale no se me what otra rabin vaya crítico lol sigue buscando de hecho hay otra rabin lol come 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 corre 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 no se nos acabo el tiempo bueno pues chicos aquí vamos a dejar el episodio de hoy espero que les haya gustado no se no se tengo bastantes dudas de que va a pasar así que pues hay que esperar hay que esperar cualquier like sugerencia son bienvenidas son dos rabintes y hasta otra no no pensaba que aquí iba a haber diamantes era literal era fácil ahí 20 diamantes que 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 pena jack it up